Mientras que el guardameta Leandro Castellano no olvida sus orígenes y con su familia donó mercados para la gente más necesitada de Toledo, en Norte de Santander. Con el cariño y sentido de pertenencia por su pueblo y ante las dificultades económicas que afrontan muchas familias en Toledo, el arquero de Santa Fe junto con sus hermanos se solidarizaron y enviaron importantes ayudas a sus paisanos. Hola amigos de Toledo, nosotros como Fabri queremos unirnos en esta situación, en esta crisis mundial. Queremos de esta manera aportar algo para nuestro bello municipio, esperando que llegue a las clases más vulnerables de nuestro Toledo y de esa manera aportar un granito de arena para esta difícil situación que estamos viviendo todos. Un abrazo gigante. Leandro y su familia tradicionalmente celebran las fechas especiales de la niñez. En esta oportunidad se unen para ayudar a las familias más necesitadas. Junto con mi hermano Leandro, mis otros dos hermanos, la familia de Waldo Abreu, mi esposa y mis hijos hemos querido aportar un granito de arena a esta difícil situación. Sabemos que muchos paisanos la están pasando mal. Al padre Javier y a los amigos de Toledo les enviamos estos mercados con mucho cariño para que los repartan a la gente que más lo necesita. Gran parte de las ayudas enviadas a Toledo fueron canalizadas a través de la Iglesia Católica.